Bien, la princesita viene a corrientes y vos podés ganarte entradas. ¿Cómo participar? Muy simple. Se va a realizar un sorteo a través de Nordeste Play OK y allí tienen que ingresar. Van a ver la publicación donde dice sorteamos entradas para ver a la princesita. Tres simples pasos, chicos. Primero, seguir obviamente a nordesteplay.org, etiquetar amigos y compartir en tu historia. La publicación. Pueden hacerlo todas las veces que quieran, piden a sus amigos para que lo hagan también y de esta manera se pueden ganar entradas para ir a ver a la princesita que va a estar en la ciudad de Corrientes. Cada comentario obviamente que vale, así que cuanto más comentarios hagas y más compartas, más posibilidades de ganar. Así que atentos, nos estamos viendo entonces en Corrientes para ver y cantar junto a ella, la princesita. Y ahora seguimos con más información aquí en Noticiero Central con Elsa y Marco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!